Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videito interesante e importante comentar como estábamos viendo en el título y es que ha salido ya la información de los ESA como siempre la versión japonesa la versión global hola buenas tardes no ponemos la información no entiendo el por qué eso pero bueno nos llega dentro de poco el 87 del Super Battle Royale en este caso que es Lucha por el Destino Battle of Fate y demás si no recuerdo mal pero bueno tenemos eso por aquí en cuanto a la única información que es el contenido de la celebración que tenemos actualmente de Buja y luego aparte tenemos también por aquí lo que debíamos tener una descarga gatos con los personajes de el quinto aniversario con Geta Bellito y los de lo que sería la Worldwide Star Version de Andris el Saga Cel y Gohan debía haber otra descarga gatos para potenciar en este caso lo que serían esos personajes ¿vale? entonces aparte también deberíamos tener lo que es la descarga gatos para el Super ESA del Último y Gohan porque el Super ESA del Último y Gohan llegan 16 horas es decir pues a partir de las 6 de la mañana debe haber una descarga gatos esta noche de la versión global sí o sí para lo que falta de contenido para las misiones de Super Battle Royale que no está para lo de los personajes del aniversario y las misiones de ahora de diciembre que corresponden pues al de quinto y sexto aniversario y luego para el Super ESA así que estaremos esperando hoy de madrugada para ver que acaba pasando y también tenemos por aquí la información de los ESA de los Super San 2 a ver como quedan y demás que yo no he visto nada simplemente o sea absolutamente perdón en cuanto a información ¿vale? en tanto del Vegeta transformado a la mañana en Vegeta y luego del Goku Super San 2 al Super San 3 sí que me he visto bueno me he visto eh he entrado en mi Discord y gracias a Dina Dina se está viendo del vidito un saludo eh del hecho de los cálculos como queda en la unidad ¿vale? así que lo vamos a ver a continuación aquí tengo abierto también como estaban antes y como han quedado ahora así que lo vamos a ver un poquito pues gracias a Minato el hecho de de como queda con el tema de todo ¿no? espero que se esté viendo todo esto por aquí y vamos a comentar tenemos líder skill de Other Gold Warriors o Super San 3 que más 3 y 170% claro esto evidentemente antes cambió eh antes era diferente sí 150% así que le han puesto 170% de todo incremento de ataque de defensa durante un turno causado daño inmenso al enemigo ¿vale? se le han puesto la defensa por ahí eh que más 2 150% de ataque de defensa vamos ya de por sí la pasiva lo que estoy viendo eh bastante cambio sinceramente alta oportunidad de evadir ataque enemigo incluye super ataques adicionalmente defensa de un de busteo de un 120% eh cuanto mayor vida sea mayor va a ser incremento de defensa y oportunidad de evadir ataque enemigo incluye un super ataque de un 20% cuando la vida es un 50% superior mmm esto si baja un poco más la vida no no me mola esto eh pero bueno aparte aquí tenemos eh lo que sería el hecho de adicionalmente eh 120% de ataque ¿vale? y cuanto menor sea la vida mayor va a ser el aumento de ataque oportunidad de un crítico un 20% cuando la vida es un 50% inferior oportunidad en este caso bueno cambio de esfera de ki de cierto tipo a tipo rainbow cuando hay un aliado de de Majin Musago o enemigo atacando en el turno eh y luego pues oportunidad de un crítico un 50% con cada orbe rainbow obtenida ojo y 120% ataque defensa con 3 eh orbe o más sostenida se transforma ahora vamos a ver un poco las condiciones no estoy viendo nada de guardia nada de reducción mmm iremos viendo a ver como acaba quedando la unidad en cuanto al o sea la práctica luego en el servidor privado ¿no? eh vamos a ver un poquito aquí la transformación que esto era un gran incremento de ataque y ahora le han puesto un gran incremento de defensa ¿no? gran incremento de ataque y defensa durante un turno que ha causado daño inmenso y con gran oportunidad estunearlo entonces 100% de ataque y defensa más ki más 3 o sea el cambio es bastante grande sinceramente luego tenemos que eh alta oportunidad va de ataque enemigo incluir superataques adicionalmente defensa de un 150% es decir cuanto mayor vida sea mayor va a ser el incremento de defensa y oportunidad de va de ataque enemigo incluir superataques de un 30% cuando la vida es un 50% superior adicionalmente busteo de ataque de un 150% cuanto menor sea la vida mayor va a ser el incremento de estadísticas de ataque y oportunidad de un crítico de un 30% cuando la vida es un 50% inferior ¿vale? cambia esferas de ki de cierto tipo tipo rainbow cuando hay un aliado de mayo musaga o enemigo atacando en el turno y oportunidad de un crítico de un 70% con cada orbe rainbow obtenida este personaje no le hace falta absolutamente nada de crítico ataque defensa 133% cuando recogemos 3 o más orbes y luego adicionalmente lanza un superataque y oportunidad de un crítico de eh bueno bueno en este caso cuando cogemos 6 o más orbes el tema de que no tenga nada de o sea guardia o reducción no me termina de gustar a mi mucho eso pero bueno iremos viendo a ver como acaba quedando en la unidad mal no mal pinta no tiene es decir lo veo que está bien ¿vale? en cuanto a daño y defensivamente lo veo de momento ahora que vea los cálculos vamos a ver como queda en cuanto a defensa y todo eso ¿no? en cuanto a ataque tenemos el vegeta que me voy a poner por aquí al lado lo que hace vegetita vamos a verlo eh tenemos por aquí a vegeta su pesada en 2 que tenemos que es eh su pesada en 2 resuster warrior con ki más 3 y 170% esto antes era evidentemente 170 o 150 ¿vale? eh incremento de ataque y defensas durante un turno cuando se dañamos al enemigo esto entretenemos nada más que defensa ¿vale? pasiva de ki más 2 eh el vegeta esto es lo que tiene el vegeta que me gusta mucho más ki más 2 y 150% de ataque y defensa y reducción tienen el han puesto el hecho de al menos yo recuerdo que antes no tenía nada aquí de reducción ¿no? o sea que está eh está bastante bien ¿no? reducción de un 30% de daño adicionalmente eh busteo de ataque de un 120% es decir cuanto mayor sea la vida mayor va a ser incremento de ataque y gran oportunidad de lanzar un super ataque final cuando la vida es un 50% o superior ¿vale? ok luego eh adicionalmente defensa o sea un busteo de defensa de 120% cuanto menor sea la vida mayor va a ser incremento de defensa y guardia activa contra todos los ataques cuando la vida es un 50% o inferior está muy bien ¿eh? está me está gustando más el vegeta pero bueno cambia frente de cierto tipo a tipo rainbow cuando hay un aliado de Majin Buu Saga o en este caso el sí un enemigo o aliado reduce el daño recibido un extra de un 20% con cada orbe rainbow obtenida wow eh hola pero como hay tanta diferencia del vegeta al Goku pero ¿hola? o sea pero no entiendo reduce el daño recibido un 20% extra con cada orbe rainbow o sea la reducción que puede llegar a tener este vegeta me parece muy loca ¿eh? mmmm ¿hola? ataque al 120% cuando atacamos con trozos más orbes recogidas y recibo un busto bueno en este caso el hecho de que se transforma perdón he visto por aquí recibe un busteo de Babidi cuando se expresa la transformación básicamente de Majin Vegeta está bastante bien ¿eh? en este caso lo de la reducción ¿eh? vamos a verlo aquí transformado en Majin Vegeta a ver no tiene nada de reducción por lo cual lo tiene por aquí y tenemos Kimmas bueno gran incremento de ataque y defensa en este caso antes tenía simplemente de defensa gran incremento de ataque y defensa dentro de un turno causado inmenso y con gran oportunidad de tunear Kimmas 3 y ataque y defensa 200% reduce el daño recibido un 33% al finalmente busteo de ataque un 150% cuanto mayor sea la vida mayor va a ser el incremento de ataque y lanza un super ataque adicional cuando la vida es un 50% superior adicionalmente tenemos incremento de defensa de un busteo es decir de un 150% cuanto menor sea la vida mayor va a ser incremento de defensa y guardia activa contra todos los ataques cuando la vida es un 50% o inferior cambia esferas de ki de cierto tipo tipo rainbow cuando hay un aliado de Majin Busaga o enemigo atacando el turno o sea esto es súper sencillo de conseguir reduce el daño recibido un 33% con cada orbe de rainbow obtenida o sea esto es que me parece muy loco lo del Vegeta sinceramente gente me parece muy loco el ESA ataque y defensa 130% cuando atacamos y ataque efectivo contra todos los tipos con 3 o más orbe obtenida ataque y defensa 66% cuando atacamos y guardia contra todos los ataques cuando tenemos 6 o más orbe obtenida hola el Vegeta está mega roto gente pero mega roto aquí vemos un poquito como queda el ESA de gracias a Dina de los cálculos en este caso Lynx y demás con 3 esferas aquí vemos un poquito el hecho de de bueno 0% de boost de vida 120% aquí vamos viendo un poquito en este caso el hecho pues bueno con la pasiva como se va boosteando en cuanto a daño todo eso ¿no? 9 millones 10 millones 14 millones 15 millones defensa 600.000 con 0% de boosteo de vida con 120% de boosteo de vida 909 es que el Goku a mi por lo menos en lo personal no me termina de convencer tanto como el Vegeta ¿eh? aquí vemos un poquito el Super Saiyan 3 en cuanto a daño los adicionales 14 millones cuanto más vida tengamos en este caso con un 150% de boosteo de vida en el hecho de cuando no bajan la vida y tal 21 millones de vida con 6 esferas tenemos aquí 1.200.000 1.800.000 de defensa con el 150% de boosteo de vida es decir claro el Goku Super Saiyan 2 en este caso cuanto mayor va a ser la vida cuanto mayor tengamos en este caso más vida pues más boosteo vamos a tener en este caso de defensa ¿no? que es lo que estamos comentando por aquí y lo que comenta por aquí a Diernes ¿no? a ver no está mal pero el Vegeta me convence más gente realmente ¿eh? Vegeta me convence más un poquito 11 millones contra esferas de ataque 120 bueno en este caso lo del boosteo de la pasiva también de ese Vegeta 17 millones por ETERSA defensa 771.000 con 120% de booste vida 961.000 más la reducción de defensa que tiene Vegeta me parece muy loco ¿eh? muy muy loco gente el hecho de de cómo queda con la reducción Majin Vegeta ha transformado contra esfera 15 millones 0% de boosteo de vida contra esfera 150% de booste vida 24 millones haciendo el tercer SA con 6 esfera 19 millones 100% de booste vida con 6 esfera 150% de booste vida 31 millones Vegeta está mega roto gente contra esfera la defensa 1.200.000 más la reducción que tiene y luego pues aquí con 3 esfera 150% de booste vida 1.800.000 6 esfera 1.500.000 con 6 esfera bueno en este caso 0% de booste vida 150% de booste vida 2 millones 300 o sea lo de Vegeta no me parece ni medio normal ¿eh? no me parece ni medio normal sinceramente el hecho de cómo queda en cuanto a cálculos y demás ¿eh? vamos a ver un poquito en este caso que no he visto pues el hecho de los personajes que linkean con ellos bueno linkean donde entrarían ese 200% vamos a verlo por aquí aunque creo que Adina lo tenía puesto ¿no? vale el Goku Super Saiyan lo ha puesto aquí con 200% del Gohan de CTR el Carnival y Vegeta lo lleva con el Tocan Fest transformable el Super Saiyan el del día del Saiyan a ver vamos a verlo por aquí un poquito en cuanto también el links y todo eso bueno pero estos dos en rotación que linkean bastante bien o no claro linkea bueno linkea con el claro vamos a verlo transformado si no lo pongo si no lo pongo con el Tocan Awakend vamos vamos mal bueno linkea bastante bien con el Majin Vegetta con Majin Vegetta con el mismo cuantos links los links no me he terminado de convencer mucho con el Super Saiyan a ver no me he terminado de convencer mucho claro porque con este no lo vamos a meter porque este recibe mucho daño el Majin Vegetta con el Super Saiyan sería lo mejor ¿no? tenemos ahí cinco links y demás y el 200% de líder es lo que hemos visto incluso con el transformable entra dentro de lo de Broly y demás y el Super Saiyan dos transformables al tres vamos a verlo por aquí ¿no? en cuanto links con el Majin Vegetta también en este caso pues si no me equivoco en cuanto links cinco links bueno no sale por aquí en este caso el personaje de Majin Vegetta pero bueno 200% de líder con el Car con el Gohan y lo voy a poner por aquí ya que nos sale pero lo vamos a buscar en este caso ¿vale? vamos a buscar por aquí Majin Busaga y vamos a ver porque yo estoy casi seguro que en este caso los dos en rotación iban bien ¿no? el R no vamos a buscar Goku por aquí y vamos a ponerlo lo que sería este por aquí añadir al equipo este por aquí añadir al equipo o sea en Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 y luego el Vegetta ¿no? en este caso sin transformar o sea aquí añadido y luego pues en este caso lo que sería el de Strength que es de este aquí vamos a ver en cuanto links ¿cómo se comparten el hecho? bueno comparte tres links una vez caro están transformados en Super Saiyan 3 pero bueno iremos viendo en choque y demás cómo acaba quedando la cosa gente hasta aquí el videito decir por comentarios vosotros cómo veis las unidades hemos visto el cálculo hemos visto que mi Vegetta me parece que está mega roto y nada no olvidéis de suscribiros no olvidéis de dejar un like estamos en directo hoy esperando a los descargados y nos vemos en el próximo vídeo gente cuidaros adiós